... Fue un operativo Nelson en Retiro, impresionante. Sí, pero lo que más resaltó no fue el operativo precisamente, rodando con el intendente, con el jefe de gobierno Macri. Comencemos con la parte policial, porque el gobierno porteño fue a la zona del barrio 31 de Retiro, con la policía de la ciudad, con topadoras, como ustedes pueden ver, para desactivar una feria ilegal, más de 600 puestos, donde según las autoridades, se vendían desde hacía años elementos robados. Hoy, de hecho, incautaron motos, bicicletas, computadoras robadas a escuelas de la zona, herramientas, autopartes, había un poco de todo. Estaba desde hacía años, nadie hacía nada. Hoy, el gobierno porteño fue con la policía, desarmó los puestos y prometió que no va a volver a establecerse esta feria donde se cree, se reduce mercadería robada. Ese es el gran tema, no es que hay gente ganándose la vida honestamente, según dice la autoridad porteña, sino que lo que vendían era todo robado. Obviamente, llamaron a la prensa, que hizo una cobertura en el lugar donde pasaron varias cosas. Justamente, estamos acá con Jason también, porque hubo una imagen en plena conferencia que impactó. Qué desbande, apareció el roedor. La imagen, esta es la imagen del día, que circuló por todos lados. Fíjense. ¡Qué momento! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Duró rato! ¡Tremendo! ¡Duró perro! Esta es la imagen que dio vuelta por todas las redes sociales, sobre todo. Trending topic, ¿no? Exacto, y los memes, todo. La rata que ya venía, apareció la rata, ya venía medio perseguida por unos perros. La crónica detrás de la rata. Y hasta que una periodista se da cuenta, medio grita, se asustan los perros, la rata empieza como a escaparse de los perros. Y ahí sucede la escena que estábamos viendo, que el camarógrafo de TN logra captar justo la imagen que después dio vuelta. Y obviamente esto despertó un montón de memes en las redes sociales, porque parece sacado de una película, pero no, fue real, o de una serie. Fíjense esto. Ponían, lo que pasaba por la cabeza, el loco que le pega a la rata. Claro, hay un señor que le pega una patada a la pobre rata, que pensó que era Enzo Fernández en el Mundial. Acá la rata esta mañana preparándose para estar presentable y que se escuche su reclamo al intendente también. Un poco de humor para ponerle. Igual medio lástima cuando hicieron volar a la rata de una patada. Todo parecía medio dantesco, medio que, ¿entendés? La rata en el medio de la conferencia, uno que le pega una patada. Rip, chefcito, siempre estarás en nuestros corazones. Esto por la película Rata Tuil. Y acá la rata después de ver que nadie la quería, pobrecita, a esta ratita, que después se lo vio también siendo transportada por la mandíbula de un perro, ¿no? O sea... Sí. Bueno, son cosas que también ocurren en zonas urbanas densamente pobladas, donde la limpieza no está a la orden del día. Entonces hay muchas ratas que le aplagan también, ¿no? Sí, por suerte. Efectivamente. Lo importante es que al margen de la rata voló ese nido de delincuencia que era ese lugar. Claro. Perfecto. Bueno, muy bien. Gracias, Jason. Muy bien.